Fue privado de la vida a un hombre de cuatro disparos en la cabeza allá en Sausillo. Mire, de cuatro disparos en la cabeza, fue asesinado un hombre en la noche del día sábado cuyo cuerpo se encontraba inerte en el interior de un auto en la carretera del Mezquital a Sausillo. Hasta el cierre de la edición, la autoridad contaba con un nombre que debía de ser confirmado, pues, por los familiares. Fue a las 19.40 horas del día sábado, cuando agentes fueron alertados de un cuerpo sin vida en el interior de un vehículo de la marca Chrysler, un Spirit de color gris, de cuatro puertas. Bueno, en su llegada, los gendarmes estatales se percatan de que en el área del piloto se encontró una persona de sexo masculino de convección regular. Tez moreno claro, cabello lacio corto y de color negro de una estatura de un metro con 85 centímetros con una edad aproximada de 25 a 30 años de edad en posiciones, semisentado. Él le presentó múltiples heridas producidas por armas de fuego en la cabeza y en la escena del crimen se embalaron cuatro casquillos percutidos de calibre 9 milímetros, los cuales estaban dentro de la unidad, la cual se investiga para determinar la identidad del propietario del vehículo.